11 de la noche con 25 minutos. Seguimos avanzando. Desafío de los centenares en el día de hoy. Es un lagarto del lenguado. Así clasificó anoche. Le he dicho momia, viejo decrépito, abuelo, facho. No, todo eso no lo ha dicho, pero... Pero es cierto. ¿Qué el rating, tío? El rating es el porcentaje de audiencia que tiene un determinado programa, en un determinado canal, en un determinado horario. La decisión de ustedes favorece a Murdoch. Igual es súper grande Murdoch, es como que tiene ya un público que lo quiere mucho, así que igual mira como evidente el resultado. La coña es muy buena igual, pero... Bueno, buena en otro sentido, pero buena humorista, ¿no? Para algunos es un genio, para otros es un loco. Yo lo declaro inocente por demencia. Con esta música saludamos a Murdoch. ¡Para la música! Oye, ¡ah, mi cuesca! ¡Bueno, po, guido, buena gente! ¡Buenas noches, pecadores! Por favor, ¿cómo tratan de pecadores al público? ¿Y qué hace vestido de hippie aquí, oiga? ¿Veste vestido de hippie? ¡Vamos, qué hippie! ¡No soy hippie! ¿No ves que vine del cielo volando? Sí, ¿cómo llegó volando acá? Porque el cebolla tenía el medio pito, hermano. ¡Pórtela, pórtela! ¡Oh, sí, brother! ¡Oh, sí, brother! ¡No! ¡Tranquilo! ¿Y para qué aplauden cuando le dice el caballero ese que está ahí? No, yo nunca me he drogado, Antonio. ¿Seguro que no? ¡Jamás! ¡No hablo de estupidez! ¡No entiendo! ¿Por qué vino vestido así, además? ¡Ah, porque vengo a enfrentar a todos los pecadores de este país, empezando contigo! ¡Ay, por favor! ¡Confiésate, abuelo! ¡Confiésate! ¡Confiésate ante mí! ¡Confi... Por favor, la verdad que yo cometí mis pecados de juventud como todos, pero estoy en un camino de redención, de crecimiento, de acercamiento al ser superior. Todos te creemos, abuelo. ¡Pero! ¡Pero vengo a desenmascarar a aquellos viles, ruines, personas que se aprovechan del nombre de Dios para hacerse ricos, para engañar a la gente y violar niños! ¡Pay, ¿qué está diciendo? ¡Tenga cuidado con ese lenguaje! ¡Es la verdad! ¡Por favor! ¡Está muy alterado! ¡Cálmase! Y no solo eso, vengo a denunciar el negocio de la religión. ¿De dónde creéis que sacó plata el Papa? ¡Para comprarse un iPhone! ¡Del 1% por mano! ¡Del 1% de la gente! ¡Cálmese, cálmese, cálmese, cálmese! Además, Jesús nunca cobró un peso por predicar. ¡Para comprarse un iPhone! ¡Buenos! ¡Equire los... ¿cómo se llama? ¡Los hongos tibetaños! ¡Y adelgace en 30 días! ¡Y los Jave paltamayo! ¡Estamos aburridos! Oiga, pare, 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 porque usted está pasando de la raya ¡Bartante! No, y lo peor, Antonio, lo peor de todo El otro día tuve el medio carrete, hermano ¿Sí? El medio carrete Bueno, el carrete con cárcamo Por favor, se está pasando de la raya, ¿eh? No le voy a aguantar eso Bueno, el carrete Y yo, para pasar la calle, estaba haciendo tuto Entonces eran las 4 de la tarde Y adivina qué vienen a cantar en la esquina Los canutos con sus panderos El señor, el señor Jesucristo en el cerro, bien lejos Por favor, se lo dice ya varias veces Todo tiene un límite Usted se está pasando de la raya ¡Bartante! ¿Qué? ¡Pero cállese, pues no escucha al abuelo! ¿Qué? No me ha escuchado en toda la noche Se está pasando de la raya, le estoy diciendo Oh, no te caes raya, que los camarógrafos se angustian Perdón, la gente que trabaja en teléfono Y suena respetable ¿A dónde? Es arrestable Mira, ¿qué soy? ¿qué soy? Señor oficial, you're a hermaterinale Y el Paco dijo Bienvenido al calabozo Yo le voy a pedir un favor No se me da a cantar como Es un profesional respetable Y usted no me va a aceptar Que esté hablando mal de una persona Que puede haber cometido un error Y que ya lo va a tener que remendar ¿Y tenés que tirar el tufo para decir eso, hermano? Ah, tonto Habla buena tontería usted Oye, yo no soy tonto Es más, mira ese papel Mira, mira Mira ese papel 5, 8, 5, 9, 6 Son sus notas No, el alcohotez de Cárcamo Por favor Por favor Oye, me quiere decir ¿A quién vino en el día de hoy? ¿A qué vine? ¿A subir el rating por mano? Bueno, vine a decirle un mensaje a toda la humanidad Especialmente a la gente de Chile Muy bien, dígalo rápido Pero no lo voy a decir Lo voy a cantar Play Y prepárense para la canción Palmas Si quieres saber la receta para el cielo llegar Simplemente tiene que Esta canción es escuchar Las religiones siempre han creído tener la verdad Pero ¿quién le puede creer a un tipo con falda? Toda la vida hemos visto a los curas predicar Y ahora los vemos en los noticiarios En la sección policial Los pobres mormones no pueden tomar ni café Y el 10 de julio Y el maquillo los sirven con con la ley Si Jesús volviera a la tierra Seguro que se va a defraudar Porque lo agarran los pagos por indigente Y quizás lo vuelven a crucificar En los más En los de Murdo Esta noche en Asmer Ray Si usted cree que él merece ganar